Hola amigos del canal, qué gusto, gracias por acompañarnos. Hoy estoy con invitados especiales y me encuentro en la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero de San Pablo del Lago. Me está acompañando el Magíster Bayron de la Cruz, docente de la institución. Mi estimado Magíster, gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias también por la invitación. Me está acompañando también la señorita Gabriela Rivadeneira, estudiante de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos un tema muy bonito y vamos a hablar sobre el concurso provincial de libro leído Luis Andrade Galindo, que organizó lo que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la provincia de Imbabura. Mi estimado licenciado, ¿de qué trató este concurso que hace pocos días terminó? Bueno, el concurso de libro leído desarrollado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de acá de la sede de Imbabura, es el sexto concurso. No es la primera vez que se desarrolla y de igual forma no es la primera vez que nuestra unidad participa. Es más, he tenido la oportunidad de participar siendo el tutor de los estudiantes durante algunos de estos concursos. Esta participación que lo vemos aquí con Gabriela y con todos los chicos, ¿qué significa? Bueno, el motivo de este concurso de la Casa de la Cultura es justamente por promover el gusto por la lectura en los estudiantes, en específico de bachillerato, porque son ellos quienes participan. Gabriela, ayer lo vimos, hace poco están las imágenes, saludos a toda la gente. Saludos muy especial al director de lo que es la Casa de la Cultura, el Magister Fernando Revelo. Un gran abrazo a la distancia también. Mi estimada Gabriela, ayer estar, más de 30 instituciones participaron, ¿qué significó eso? Pues fue un reto y a la vez había muchos nervios. Creo que fue un paso, un pasito más para mi desenvolvimiento en el escenario y fue muy bonita la experiencia, a pesar de que también fue un reto. Lisen, quedar como uno de los, el número uno de los colegios del Cantón Otavalo, estar en Ribarra, ¿qué significa eso? Bueno, es algo gratificante, primeramente pues para nuestra institución, porque se ha venido haciendo un trabajo para lograr estar entre esos lugares. El año anterior estuvimos también con una muy buena presentación, no pudimos estar entre los primeros puestos, pero hoy lo logramos hacer. El año anterior quienes ganaron fue la unidad educativa Jacinto Coyahuasso. Eso demuestra que el Cantón Otavalo también tiene talento humano, tanto en los docentes como también en los estudiantes. Gabriela, tercer lugar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Pues la verdad fue algo muy gratificante para mí también lograrlo, después de tanto esfuerzo y tanto repaso que hubo. Fue muy, fue una felicidad muy grande el saber que estaba entre las primeras. Lysen, hay muchos docentes que me preguntaban hoy en la mañana llegando acá a la institución también, ¿cómo es la metodología? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, la Casa de la Cultura pues nos hace la invitación más o menos a un mes y medio de anticipación. Este año pues tuvimos un poco de retraso de dos semanas para escoger al estudiante de la institución, pero asumimos ese reto justamente con Gabi. Lo que hicimos fue primero empezar analizando las estrategias con las cuales se tiene que hacer la lectura de todo un texto, en este caso de plata y bronce, que tiene un total de 226 páginas que tuvimos que leerle más o menos casi en tres semanas, un poco menos, y apretados en el tiempo también por las ocupaciones de cierre de trimestre. Ese trabajo que lo hicieron, Gabi, demoró tiempo, quitó espacio familiar, quitó espacios con los amigos, ¿cómo fue la organización de En Casa? La verdad, sí me abstuve de hacer varias cosas y es por eso que mis papis también se sentían muy orgullosos de mí cuando vieron que pude lograr ese objetivo, esa meta, y fue muy lindo. Gabi, ¿el tema del libro que trabajaste? Plata y bronce. Plata y bronce. ¿Qué mensaje lleva a los jóvenes? Bueno, pues claramente todos los textos que se desarrollaron fueron netamente para el racismo, prácticamente que vienen en esos tiempos, pero Plata y bronce es una novela de romance que te hace ver más allá de solamente dos personas, sino que te hace ver sobre cómo era el tiempo pasado, te hace ver cómo fue nuestra evolución para quitarnos esa venda de los ojos. Es una historia que te llena y no solamente abarca romance, sino que abarca el clasismo, el racismo y muchas cosas más que siento que es algo que como adolescente sí te hace despertar. Esenciado, ¿qué significa el tema para los jóvenes de la lectura? ¿Cómo empoderar de la lectura? Bueno, cada uno de los docentes, no solamente del área de lengua y literatura, podemos hacer actividades que motiven por leer, porque no es solamente leer textos literarios, sino también leer textos no literarios que nos permiten aprender verdaderamente de las materias, pero lo que se busca, y a nivel internacional, es evaluar la cantidad de textos que leen los habitantes de un país contando verdaderamente estos textos literarios que se leen. En nuestro país, pues es muy lamentable, estamos entre los últimos lugares de Latinoamérica en la cantidad de textos que se leen, que es promedio un libro por año. A diferencia de Chile, que en cambio allá se leen hasta cinco libros por año, y más aún todavía en países de Europa, que van de siete, ocho libros por año. Cerrando esta entrevista y agradeciéndole tanto a Gaby, tanto aquí al profe que nos acompañan. Gaby, ¿qué mensaje le damos a todos los chicos, a los padres de familia, a toda la gente que nos está dominando? En primer lugar, agradecerle muchas gracias por la invitación, y el mensaje que dejaría es que leamos, porque no solamente es una manera de desarrollar nuestra imaginación, sino también nuestro pensamiento crítico y aprender a defendernos. ¿Y ese mensaje final que le decimos a toda la gente? Bueno, invitar verdaderamente a los maestros a generar espacios donde podamos motivar verdaderamente por el gusto de leer, a los estudiantes, y en algún momento llega esto, la satisfacción del deber cumplido, el haber quedado entre los primeros lugares a nivel de la provincia. Yo quiero agradecer a todos ustedes que nos han acompañado, gracias por estar una vez más, gracias a las autoridades por permitirnos conversar, felicitaciones Gaby, felicitaciones licenciado, y a todos, nos despedimos. Antonio Tevez de Corazón de Imabura.